Bueno, estamos en vivo con la categoría A, Cariaga. ¡Aspis! 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 ¿Por qué están ocultando? ¿Sabemos que son españoles? ¡Sí! ¡Aspis! ¡Aspis! 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1. Mamá no tapártir. Mamá no tapártir. Pártir. Pártir a un mát. Muy bien. Bienvenidos a los pocos años, pues. Pasca, mamá. ¿No es pocos años, no? No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.